Muy buenas a todas y todos. Voy a parar un día o dos días de subir vídeos de Valencia porque también quiero hacer vídeos de cosas que me ayudan a obtener ingresos, no de forma pasiva, sino de forma activa, llevando una vida activa. Y evidentemente lo primero que os quiero hablar es de esta aplicación que veis ahí, WeWard, que es una aplicación que ellos se venden como que pagan por andar. Y por jugar y por hacer encuestas. Tienen muchas cosas. Pero es verdad que pagan y lo voy a demostrar. Yo cuando hablo, hablo con sentido. Ahí veis, por ejemplo, el 19 de junio WeWard una transferencia de 10 euros a mi cuenta. ¿Vale? Y otra. Ahí veis la página de WeWard con mi historial y aquí más historial de las veces que he sacado. Fijaros, voy a ampliar esta foto porque es lo más antiguo. Desde el 5 de julio de 2022 he sacado 15, 15, 15, 15, 15. Es decir, 30, 60, 60, 90. Y esto que son 10 euros, que era una promoción que había, 100 euros. 100 euros he sacado. Desde un año. Es verdad que yo ando mucho, es verdad. Pero, evidentemente, hay otras opciones. Lo más sencillo es, evidentemente, hacer los retos, completar los retos, visitar los puntos que pongan el mapa. Depende de donde vivas, hay más o hay menos. Yo vivo en la tercera ciudad de España, Valencia, y no hay muchos. Es una aplicación francesa completamente fiable. Y si os interesa, en la descripción del vídeo os dejo mi enlace para que os registréis por ahí. Y si tenéis alguna duda podéis contactarme por Telegram y os tutorizo cómo funciona WeWard. La verdad es que es una aplicación muy cómoda. Ya digo, ellos lo venden de ecologismo y lo venden en el sentido de que pagan por andar, pero pagan por otras muchas cosas. Por jugar, por encuestas, etc. Ahora también, antiguamente por ver vídeos, ahora ya no. Ahora tienen una versión Premium, que es gratis si cumples unos objetivos. Algunos nos han invitado de oficio por la implicación que tenemos en la plataforma, en la app. Y tenemos que cumplir unos objetivos en seis meses. De conseguir unos Wards, unos Wardies. Bueno, Wardie es la mascota. Wards es la moneda. Entonces, el pago mínimo son 3.000 Wards, que son 15 euros. Aunque, repito, aquí si habéis visto 10 euros, es por una promoción que había a los que somos Premium. Yo soy Premium gratuitamente por la implicación, pero tengo que cumplir unos objetivos antes de diciembre. Es por eso. Por la implicación y por la cantidad de cosas que uso, etc. Yo me pongo uno o dos días los más libres que tengo para hacer encuestas. O sea, un ratito. Y si las hago bien, y si no, no. Los fines de semana para jugar, por ejemplo. Ahora que no hay fútbol y que estoy más desocupado. Los fines de semana, por ejemplo, aprovecho para jugar y sumar Wards. Wards, especialmente por la noche. Y después lo que ando, que no hay día que no ande 20.000 pasos. Y andando te dan 25 Wards. Si andas 20.000, te dan pasos, te dan 25 Wards. Al margen de que haya promociones por el día de la tierra, por el día de no sé qué, por el día de no sé cuánto. Además de todo eso, tiene una tienda. Tiene una tienda donde, si compras en según qué comercios, te dan Wards. Por ejemplo, yo las botas de fútbol, ¿vale? Me las compré en el corte inglés vía online a través de WeWard. ¿Por qué? Porque además del descuento que había de las rebajas del corte inglés, además de eso, conseguía Wards que me va a dar en unas semanas WeWard cuando le confirme el corte inglés todo. Entonces, los Wards al final son dinero. Pero, como os he demostrado, entonces es como un cashback que también logro. Una forma más de financiarse, a lo mejor tú no tienes tiempo para andar 20.000 pasos cada día y vas más lento que yo. Pero en un año, 100 euros, chico, yo creo que merece la pena. Y aunque sean 50 o aunque sean 40, creo que merece muy mucho la pena. Porque al final es un dinero que, oye, que haciendo tu vida diaria normal vas teniendo y seguramente sea interesante. Si te interesa, ya sabes, en la descripción del vídeo solamente voy a dejar mi telegram y el enlace mío para que os descarguéis WeWard con el código de apadrinamiento. Si no tenéis claro dónde ponerlo, preguntadme en las primeras 24 horas desde que os descarguéis WeWard. Yo os atenderé encantados. Simplemente es esto. Un abrazo. Hasta ahora.